Lady Sote fallece, víctima del COVID-19 en Honduras. Doña Isabel, la mujer a la que los internautas bautizaron como Lady Sote, habría fallecido el viernes pasado luego de contraer el COVID-19, según reportan medios locales en Honduras. De acuerdo con la información, la familia dio a conocer que la mujer contrajo el virus, el cual deterioró rápidamente su estado de salud, el cual ya estaba grabado por la obesidad y la diabetes que padecía. Tenía 47 años y deja en orfandad a tres hijos, con quienes vivía en una comunidad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Fue a inicios de abril que un video en redes sociales presentó a Doña Isabel, quien al abrir una despensa que le fue regalada debido a la crisis sanitaria del COVID-19, reclamaba que la mercancía no le daría para comer 15 días, además de que le habrían mandado un jabón para bañar perros y no personas. Las declaraciones desataron la furia de los internautas mexicanos, debido a que este jabón con amplias propiedades para la piel se fabrica en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Jabón de perros nos mandaron, ve! Este jabón es para bañar perros, no para la gente. Esto que mandaron es una mierda, con esto no se come 15 días. Mira, Maldonado, lo que van. Fíjate bien, que dijiste que era para 15 días, Maldonado. Con esto comes 4 días nada más. No viene papel higiénico. En tu casa no viene jabón, no viene papel higiénico. 15 días se come con esto. No viene nada, no, hombre. Una consulta, comerías 15 días vos con media libre de arroz, hijo de puta. ¡Pesto! ¡Parecía! Esta mierda no sirve, este jabón de perros que nos mandaron. Este es un jabón de perra, bañar perros, no para bañar gente, Maldonado. Deje viejo al presidente que se deje robar el pisto que le donaron. Y que mire el pueblo, que el pueblo es el que está sufriendo. Él no sufre porque él tiene comida en su casa. Él tiene sus fríceres llenos. Y uno comiendo mierda.